Es el estilo inconfundible de los leales del folclor Gerson Jiménez Millán en la guitarra El respaldo musical de Andrés Guisado en el bajo Y los teclados de Jorge Malchín, Steven Guisado en la percusión ¡Vamos Fabiola Jiménez Mateo! La voz auténtica de Yaudios Y llegó la verdadera farra y aullina Carana peruana Con estilo, sentimiento, calidad y alegría Para marcar la diferencia Yo soy pues la mala hierba de tu apreciado jardín Yo soy pues la mala hierba de tu apreciado jardín Mal visto por tus ojitos me voy marchitando ya Mal visto por tus ojitos me voy marchitando ya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Que te busco y no te encuentro Has dejado olvidado a mi pobre corazón Has dejado olvidado a mi pobre corazón Me voy marchitando como la mala hierba Me voy marchitando como la mala hierba Soy pues como aquella hoja que del árbol se cayó Arrastrado como el viento Yo no sé dónde caer Arrastrado como el viento Yo no sé dónde caer Cuando pases por el puente No bebas agua del río Ni tengas amores pendientes Como la tuviste conmigo Algún día recordarás Al escuchar estas canciones Suspirarás tu corazón Y si has amado de verdad Llorarás Y esa parejita como baila Leonzo Jiménez Mi esposa Lidia Millán Nos vamos por el valle de Cañete Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Para mis amigos De Ayauca Aucanti Calachota Quirimán ¡Quirimán! ¡Quirimán! ¡Eso sí! ¡Ahí, ahí! ¡Los amigos de San Lorenzo de Putinza!